Bueno, bien amigos, es un gusto para nosotros recibir y darle la bienvenida, agradecerles profundamente la presencia del Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Es un gusto recibirlo, bienvenido y buen día. Un gusto venir. Gracias. Acompañado del Jefe de Policía Departamental, José Enrique. Muchas gracias Fabricio, y bueno, como siempre aprovecho la oportunidad para agradecerte y a través tuyo saludar a la ciudadanía floridense que está ahí presente mirándonos. Bien. Qué suerte que está acá, Jefe. Porque que está acá es que está acá, que está acá en Florida, es importante. La ciudadanía tiene un respeto grande por usted aquí. Y es bueno. Ya vamos a hablar de eso dentro de un ratito. Es un gusto tenerlo, Ministro. Bueno, no estamos acostumbrados, los programas del interior, de recibir a Ministros. Cada tanto, nos parece uno. Usted es la segunda vez. Creo que es el Ministro que más ha estado en rompecabezas dos veces. En tantos años, llevamos 13 años. Así que podrá entender que de verdad es un gusto para nosotros tener a un Ministro. No, insisto, es un gusto venir. Siempre intercambiar es bueno, directamente. Y no de lo que se dice que uno dijo. No vale decirlo directo. Se dijo lo que uno hace y es verdad. Antes de ayer cumplió 8 años el frente de la cartera. Antes de ayer. ¿Lo recordó? Sí, sí. Sí, sí, yo cumplí 8 en el Ministerio de Interior. Antes de ayer cumplió 8 años en la cartera. Teniendo en cuenta lo vapuleado que usted aparece como Ministro, consecuencia de la actualidad, de una sociedad compleja, es todo un logro, ¿no? Hace 8 años que es Ministro del Interior. Hace un rato comentaba que cuando a mí me nombraron Ministro de Trabajo, en 2005, fue por un año. Después vemos a todos, a los 12 ministros, porque en ese momento éramos 12, se estaba creando el Ministerio de Desarrollo Social, entonces no asistía, éramos 12, por un año después evaluamos. Bueno, llevo 13. Entonces, 4 y medio, un poco más en trabajo, que dejé por la campaña, y después 8 años en el interior. Yo lo escucho y lo veo en algunos medios de comunicación, y lo intuyo, ¿no es muy gustoso usted la exposición pública en medios, no? No, no es que no sea gustoso, yo no me niego. Bueno, además, cuando es una actividad, por lo general, me agarran todos los medios. Lo que no me gusta mucho es cuando hay 5 medios, 6 medios, si cuento radios y prensa escrita, son más, y cada cual tiene su lógica. Entonces uno va con preguntas que apuntan a determinado lado, otros van para otro lado, y otro va para meter una sola pregunta, que muchas veces es distorsionante de todo, eso no me gusta, pero no es la exposición que no me guste. La entrevista sirve para aclarar lo que un ministerio está haciendo, alguien está haciendo, lo que uno está pensando, pero hay veces que se utiliza mal. Hay un medio, que no voy a decir cuál, pero que una vez le pidió al director del Unicom una entrevista conmigo, y le dijo, y decile que si no me la da, le invento. Entonces le dije, bueno, que lo inventé. No se la doy. No se la doy. Y después, en otra ocasión hizo algo parecido, y de ahí en adelante no le di una sola nota más a ese medio. Entonces el medio va a las cosas colectivas, a veces pregunta, a veces no pregunta, pero de las cosas colectivas después arma una nota, y arma una nota que no tiene lógica, porque toma cosas de distintos lados, y bueno, eso no me gusta. ¿La prensa manipula entonces, ministro, claramente, según intereses claros, particulares? Los periodistas en general, para mí cumplen su papel, lo cumplen bien. Muchas veces a la nota que está bien hecha, le ponen títulos, que no se los pone el periodista. Le ponen títulos y le ponen subtítulos. Y muchas veces los subtítulos tienen poco que ver con la nota. Y es como una editorial en la nota, eso no, 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 bueno, lo hacen. Yo creo que lo hacen todos, unos apuntan para un lado, otros apuntan para el otro, pero eso sucede. Ministro, usted mejoró el sistema carcelario. En su ministerio, indudablemente que ha mejorado el sistema carcelario, y le diría que en Florida está la muestra clara, que está mejorando el sistema carcelario, está en plena construcción una nueva cárcel, más allá del acomodar los presos casi hacinados aquí, lograr sacarlo para la chacra, y indudablemente que es así, territorialmente también se vive en Florida eso. Ha mejorado el salario policial, se ha mejorado la tecnología, pero lo que no se logra revertir es el aumento de los delitos más violentos, quizás producto de una sociedad difícil, compleja. ¿Lo considera así? Es bastante así. Aunque los últimos dos años las rapiñas, que era el objetivo que nos habíamos propuesto, bajaron, este año tiene un comportamiento diferente, pero el problema de la violencia en la sociedad, generalmente, cuando uno la mide, la mide en los delitos, delitos violentos, pero los indicadores de violencia en la sociedad son mucho más que los delitos. Si uno va a las muertes violentas, el índice más grande de muertes violentas es el suicidio. El suicidio. El suicidio. Superior, superior a las muertes por accidente de tránsito. Y después viene la muerte por homicidio. Pero cuando se quiere señalar que la sociedad violenta son la muerte por delitos. Pero los accidentes de tránsito no, eso es una forma de violencia. Y la violencia en la familia es una forma de violencia. Y el aumento de la violencia doméstica es una forma de violencia. En los homicidios, en lo que va el año, más o menos el 47, 48% de los homicidios son por conflictos entre delincuentes. Y otro porcentaje alto es el de violencia doméstica o la violencia entre familiares o entre vecinos. El menor índice de homicidios es por robo. Entonces, esos elementos de violencia doméstica, violencia en la familia, violencia entre vecinos, es otro indicador de violencia en la sociedad. La violencia en el deporte es otro indicador. Aunque se ha reducido en el último año, pero sigue existiendo. Y a veces no existe la violencia física, pero lo que cantan en la tribuna son formas de violencia a veces. Totalmente. Y entonces, reducir la violencia en el delito tiene como base poder reducir los comportamientos violentos en la sociedad. Y muchas veces la forma que uno lo ve en las redes, no lo ve tanto en la prensa, que algunos intentan para reducir la violencia en los delitos es matarlo a todos. Creando más violencia. Creando más violencia, porque además hay cosas que en todos los aspectos, no solo en la física, cuando hay una fuerza se crea un igual y contraria. en lo social también. Entonces, cuando uno quiere resolver las cosas de forma diferente a lo que en sociedad se hace, institucionalmente se hace, metiendo más elementos de violencia, y además hay que matarlo a todos, va acompañado de que hay que organizarse y salir y responder violentamente. Eso produce una espiral de violencia. Entonces, tratar de reducir los delitos violentos significa tratar de reducir la violencia en la sociedad con otro tipo de comportamiento. Empezó diciendo que había mejorado la situación en cárceles. Cuando se habla de las cárceles, cuando se hablaba antes sobre todo, había una polémica que era mano dura con respeto a los derechos humanos. Y para nosotros está mal planteada la cosa así. Lo que se tiene que plantear en cárceles es cómo se utiliza la cárcel para rehabilitar o habilitar a la persona para que se reintegre en la sociedad. Ese es el objetivo. Entonces, tanto el criterio de mano dura o el derecho humano va a función de eso. Nosotros no tenemos como cometido el respeto a los derechos humanos. El cometido nuestro es bajar los delitos, reinsertar a la persona en la sociedad después de que delinquió y tenemos que hacer eso respetando los derechos humanos. No es que el objetivo sea respetar los derechos humanos. Los derechos humanos es respetarlos en lo que uno hace. Yo he tenido polémicas con gente del exterior que plantea educar a la policía en derechos humanos. Entonces, yo concuerdo, ¿qué significa educar a la policía? Que la policía conozca los derechos humanos. Entonces, si el policía recita cuáles son los derechos humanos y cuando va a tener una persona le golpea la cabeza contra el motor del auto, le patea... Lo que hay que educar es en cómo se detiene la persona sin que se escape y sin denigrarlo. Eso es respetar los derechos humanos, no saberse los derechos humanos. ¿Cómo se aplican los derechos humanos? No la teoría, sino la práctica. Y en la cárcel es lo mismo. En la cárcel lo que hay que hacer es tratar de que la persona adquiera hábitos de trabajo, estudie y esté en condiciones y pierda los hábitos de delinquir respetando los derechos humanos. Está bien, pero ese proceso se está dando. Estamos tratando de hacerlo, no es sencillo porque arrancamos no de cero, arrancamos de menos diez. Entonces, hemos avanzado en el interior es más fácil, el interior es más fácil, en donde hay grande concentración de personas detenidas, privadas de la libertad, con CAR, libertad, canelones, Maldonado, Maldonado, en un menor nivel, pero se ya se integró a eso. Es más difícil, pero hay otros lugares donde es más fácil y además en cada uno de estos que mencioné como dificultosos hay módulos y módulos. Hace poco decían en libertad con CAR hay un hacinamiento, cierto, era donde había hacinamiento, pero había tres módulos con hacinamiento, el ocho, el diez y el once. El resto no había. Entonces se podía trabajar distinto en distintos módulos. Hoy no hay en el diez. Está por bajar, ya está por hacinamiento mucho menor en el once y ahora está en la cárcel de Putarrieles para dos mil personas y además tenemos mil presos menos prácticamente que el año pasado. Entonces el hacinamiento va a desaparecer. Cuando eso desaparezca da otras posibilidades. Pero yo señalo esto, no quería meterme en el tema cárceles en sí, sino me quería meter en el comportamiento violento y cómo a veces para combatir esa violencia que existe en la sociedad se promueven recetas que en sí significan más violencia y que llevan a una espiral de violencia. Está claro eso, pero digamos que eso es consecuencia de lo que sucede a nivel mundial. A ver, esos planteos nosotros los hacemos diariamente acá. Cada mañana cuando comenzamos hablamos de lo que usted está planteando. Hace poquito, bueno, acá cuando sucede algún caso de homicidio violento y la gente a través de las redes comienza a hablar de inseguridad, de cómo cambió el interior de determinado lugar o cómo está la conducta o la culpa es de Bonomi. Usted debe desayunar con la culpa es de Bonomi. obviamente hace muchos años. Pero no han visto por ejemplo a través de las redes o de los informativos la violencia generada en Río de Janeiro, por ejemplo, que es ahora actual, que han tomado las favelas desde el ejército con un amplio poder para un determinado militar y ahí tiene vía libre para hacer lo que quiere y se están matando como si fueran títeres. Pero, a ver, ¿el mundo está cambiando? ¿La conducta humana está cambiando? ¿O la conducta humana ya era así de comernos lobos entre lobos y en realidad la tecnología ha permitido que visualicemos más eso? Es decir, Estebonomi, que incluso yo de ministro, me da la sensación de que es muy complejo cambiar la actualidad de la conducta humana. ¿Entiende lo que le quiero transmitir? Sí, sí, pero yo no sé si es un problema de la conducta humana o es un problema el de la violencia delictiva, de comportamiento que sí se ha complicado mucho en la región de América Central, del Caribe hacia el sur, se ha complicado todo. Nosotros no podemos analizar la situación en Uruguay fuera de la situación del resto del continente. Más cuando en estos dos meses lo hemos visto, en estos dos meses la policía desactivó una banda de mexicanos que planificaron el robo en México sin conexión a Uruguaya. Sin conexión a Uruguaya. después detuvo no desactivó la banda detuvo a integrantes de una banda chilena dos bandas chilenas porque detuvo seis chilenos por un lado y cuatro por otro que no eran lo mismo con conexión a Uruguaya uno de ellos. Detuvo una banda de colombianos que están clonando tarjetas y detuvo un grupo de delincuentes argentinos. Es decir que vienen de afuera y durante mucho tiempo y mucho tiempo me voy a más de 20 años atrás delincuentes del exterior que venía lo mezclaban con los delincuentes uruguayos. Entonces había una transmisión de experiencia que son experiencias lamentables porque ellos introdujeron cosas que acá no se hacían. y hay cosas que ahora se hacen que vienen del exterior. Entonces nosotros no somos una isla estamos interconectados y dentro de esa interconexión si uno mira la realidad uruguaya que ha empeorado con respecto a sí mismo está infinitamente mejor que el resto. Nosotros estamos parejos ahí con Chile. Cuando nosotros llegamos al ministerio estamos parejos con Chile y Costa Rica más o menos la misma tasa de homicidio un poco más un poco menos pero cada 100.000 habitantes andamos 6 6,5 nosotros crecimos a 8 ahora este año el año pasado la anterior habíamos bajado de 8 a 7,6 Chile anda 6,6 Chile tiene dos medidas la medida justa la que no era que dan al exterior es 6,6 pero Costa Rica que está como nosotros está 12 o 13 cada 100.000 habitantes y Costa Rica nos están mirando a nosotros como lo que le podemos enseñar el rumbo y eso acá es inconcebible que Uruguay pueda decirle en Brasil la tasa de homicidio era de arriba de 28 pero si uno va a algunas ciudades está por arriba de eso Bahía Bahía que los uruguayos van a vacaciones en turismo a hacer turismo a Bahía 62 homicidios cada 100.000 habitantes casi 10 veces más que nosotros Río Río es impresionante San Pablo Recife es una cosa inconcebible otro lugar que se iba a hacer turismo en México Acapulco 105 homicidios cada 100.000 habitantes entonces cuando uno se mira sin ver que en el exterior está pasando eso y que nos están influenciando bueno nosotros tenemos comportamientos violentos pero yo creo que no es por la la condición humana ¿no? la condición humana responde a otros incentivos y lo que ha aumentado el comportamiento violento y si uno va además a ver otro ingrediente es la droga es el narcotráfico y como en el marco de la actividad de los traficantes pelean entre ellos a muerte como pierden el respeto por la vida y como después ese respeto que se perdió se aplica a los ciudadanos comunes y corrientes usted cree fehacientemente que esa es la causa real el consumo de drogas la fortaleza y el poder que ha tomado el narcotráfico acá hay dos dos formas de encarar el consumo de drogas uno que es más moralista que decir la droga que consume drogas se transforma una persona yo no me refiero a eso yo me refiero a la actividad delictiva que gira alrededor del narcotráfico porque además cuando nosotros vemos el narcotráfico acá en Uruguay ¿qué vemos? vemos el narcomenudeo el micotráfico que se produce en algunos lugares y con conductas estereotipadas de gente que imita e imita ¿alguna telenovela? bueno, sí ¿alguna serial de Netflix? ¿por qué he visto gente que me ha dicho que había en Pablo Escobar? Pablo Escobar fue claro cuando camino volando te juro que me ha dicho gente hay primeras con cara de Pablo Escobar pero cuando cuando pasaban un canal 4 ¿no? en Netflix pasaban Pablo Escobar en las cárceles entre algunos delincuentes se trataban de patroncitos del mal ¿qué dice? patroncitos del mal entonces no jodás fue esto tuvo un tiempo de moda no jodás no jodás como lo decía el primo pero eso esa es una parte hay otra parte que no se ve que es el que es prácticamente un empresario y que tiene ganancias terribles a mí hoy me decían nosotros fuimos los que lo llamamos cuando murió Julio Huerteche Julio Huerteche una de las primeras cosas que hizo fue regalarme un libro que se llamaba Ilícito Ilícito de Moisés Naín entonces el libro de alguna manera es largo pero que la síntesis es que el crimen organizado es un negocio sin duda y que el narcotráfico forma parte de ese negocio el tráfico de armas la falsificación de marcas y el empresario elige cuál le da más ganancia y menos riesgo entonces hoy me da más ganancia voy por acá esto me produce mucho riesgo voy por acá y tiene toda una mentalidad de la tasa de ganancia y el riesgo y ese no es el estereotipado ese no es el estereotipado que nosotros vemos y no hay no hay tráfico de drogas y no hay lavado activo y el lavado activo ¿quién lo hace? lo hacen los bancos lo hacen los bancos y los mismos bancos que nosotros nos criticaban porque estamos en una lista gris muchas veces son los que más lavan en el mundo y muchas veces son los que nos controlan que no nos lavemos nosotros entonces tenemos un problema y no es la condición humana no es no es no es que el hombre y la mujer se hayan transformado violentos porque cambió la condición si lo explicamos por ahí perdemos lo tenemos que explicar por determinadas actividades que se desarrollan y que hay que tratar de combatir pero que no se la combate sino con inteligencia con mucha inteligencia y poniendo todas las fuerzas en función de ese combate y muchas veces lo que se hace y ese es el problema es que se pone la necesidad de ese combate como forma de acumulación política entonces cuando discutimos no discutimos en serio discutimos como acumulamos políticamente y cosas que se puede estar haciendo bien la transformamos que están haciéndose mal para cobrar políticamente o cosas que se están haciendo mal se las defiende como si estuvieran bien para acumular políticamente y ese es el problema el problema es no poder tener políticas de Estado para combatir ese problema y eso fue lo que se trató al principio del gobierno del 2010 de reuniones multipartidarias de seguridad donde acordamos por consenso un documento pero después también se olvidó el documento y entran en otra dinámica subió el documento porque en última instancia la oposición sigue repitiendo que no se respetan acuerdos o que por lo menos no se respetan aportes no lo dicen el documento se llevó adelante todo todo 100% eso más que lo que dice el documento que no se respetan aportes no es otra cosa una cosa uno hace un aporte pero uno si no lo acordó tiene que valorar si el aporte es correcto Novik señor Novik vive haciéndome aportes si ayer acá se lo hizo ahora se lo voy a contar en Florida le hizo un buen aporte anoche el primer aporte que me hizo fue que debería tomarle el ADN a las personas privadas de libertad y bueno nosotros cuando entramos en el ministerio con el inspector de los santos que era el director de la policía técnica en aquel momento que era la policía científica fuimos al parlamento a fundamentar un proyecto de ley de la creación de un banco de rastros genéticos se aprobó la ley y desde el 2011 instrumentamos la extracción de ADN el laboratorio para determinar el ADN y hace 7 años que estamos sacando el ADN a las personas privadas de libertad de terminarlo tenemos 26.000 rastros genéticos en el banco nos faltan 10.000 ya me ven a decir que tengo que hacer eso cuando hace 7 años que lo estamos haciendo yo pido que el aporte que me hagan por lo menos averigüen antes que estamos haciendo para saber qué decirme porque si no entonces me hizo adelantarme un poco por acá porque yo había notado mire acá en el día de ayer Novick expresó en Florida anoche inaugurando su comité que usted está falto de capacidad a la gente se lo dijo públicamente que usted está falto de capacidad para solucionar los problemas de seguridad que usted le eche las culpas a alguien cuando pasa algo y que los privados tenemos además de los impuestos que pagar pagamos la seguridad pagamos cámaras pagamos impuestos de Europa con servicios de África por la incompetencia de usted de Bonomi claramente creo que remarcó un par de nombres a usted lo repitió no pero lo que pasa que estamos hablando de aporte eso es un diagnóstico en un aporte entonces totalmente totalmente es un diagnóstico pero usted me hizo acuerdo de que no vi ayer fue una broma mía lo que yo le quería decir mire anoche Novick siguió aportando fue como una broma él me hizo esto que yo dije no eso si se lo creo ahora esto no es un aporte en realidad fue un golpe pero se lo tengo que yo contar ya que me llegó hasta Nurick bueno pero que le voy a responder no va a responderle nada no no le voy a responder nada es decir que cuando me hace aportes me hizo que me hizo y me dijo que yo me asesoraba con los asesores de Giuliani me tenía que asesorar con Giuliani el de Nueva York el de Nueva York que sigue repitiendo lo repitió no cheque que arregló el problema de la seguridad en tres meses y nosotros nos asesoramos con Lauren Sherman que era el asesor de Giuliani criminólogo profesor de criminología catedrático de criminología de la Universidad de Cambridge y el jefe policía que tenía Giuliani Bratton y los dos dicen que en realidad se han apropiado del hecho de que Giuliani mejoró la seguridad y que la seguridad la mejoraron ellos y lógico no Giuliani y lo segundo que dicen los dos es que no lo arreglaron entre meses lo arreglaron en 10 años y los primeros 5 años para combatir la corrupción de la policía más corrupta del mundo que era la de Nueva York después de eso los siguientes 5 años tomaron medidas entonces ya el diagnóstico que se hace de Giuliani es equivocado no lo arregló y no entró no lo arregló tres meses lo arregló mucho más y no entró en otra polémica que no entró porque en esa no que hay quien dice que cuando se arregló eso en Nueva York paralelamente se arregló en un montón de lugares que no tenían nada que ver con la política de Giuliani y que entonces es difícil adjudicarle a la política de Giuliani la arregló en Nueva York porque se arregló en otros estados sin esas políticas pero yo no entro en esa polémica está bien pero vamos a ver por bueno que lo arregló está bien pero lo arregló Sherman y Bratton bien o sea que el aporte que le brinda Novi también o el consejo usted ya lo tomó sí y hemos tomado otros que se nos dio también o sea por eso digo que por lo menos sepan que estamos haciendo porque lo hemos dicho por todos lados está bien ayer el diputado Daniel Peña también del sector de Novi dijo que la policía uruguaya es corrupta que el ministerio del interior es corrupto bueno algún colega le preguntó si había pruebas acá acá en el canal a nuestro compañero informativista y le preguntó el compañero nuestro si tenía pruebas de eso porque no eso es una cosa y él dijo que no o que tenía pero que no las decía que sabía que había corrupción en el ministerio yo tengo pruebas de que sí que tiene razón fueron dados de baja algunos fueron procesados entonces por la opción de la policía y del ministerio pero lo que no tiene razón es que la policía es corrupta que hay casos de corrupción tiene razón hubo casos de corrupción terminaron procesados o dados de baja y en general cuando se habla de la corrupción en la policía uruguaya en la región es la policía más sana de la región y ahí creo que este mismo mes vamos a nosotros no pero me invitaron a estar en la mesa un libro del BID que se llama La reforma silenciosa que dice que en América Latina se han iniciado muchos procesos de reforma policial fracasaron todos y el único que ha salido adelante es el que se hizo en la en Uruguay y que es el único proceso exitoso lo publica el BID y además lo propone como modelo para el resto de la región la reforma silenciosa la reforma silenciosa porque nunca lo hicimos como reforma siempre fuimos haciendo cosas que terminan esas cosas hoy podemos decir que hay una profunda reforma a la policía pero nunca se la anunció como reforma y que en todos lados con bombos y platillos decían que iba a haber una reforma que no se concretaba bien fracasaba y fracasaba por dos cosas por tensiones con el poder político y por tensiones dentro de la misma policía y que acá lo que cambió es que los políticos en el Ministerio del Interior y un grupo muy importante de policía coincidimos en la necesidad de hacer una reforma entonces no fue una reforma ni contra los políticos ni contra la policía fue de ambos para mejorar y eso tuvo éxito bien usted me lleva también a otro lugar que yo tenía separado por acá cuando usted había expresado cosa que además yo comparto ninguna reforma policial tiene efectos inmediatos en la baja de la criminalidad por eso habla del silencio y habla de él no, no, no el silencio lo dice ellos le llaman la reforma silenciosa porque todos los demás casos dijeron vamos a hacer una profunda le entiendo y después no pasa nada pero es parte del proceso ese silencio también es de ir suave porque además la gente quizás no entienda cuando le grita a usted quiero ya que el ladrón no entre en casa quiero ahora esa reforma no a largo plazo no, porque es distinto hecha la reforma o avanzada en gran medida la reforma no significa que tenga resultados inmediatos correcto si tiene resultados como reforma no que tenga resultados inmediatos queda claro en la mejora del delito eso puede demorar más queda claro pero lo silencioso ellos no se refieren a los resultados hacia afuera ya lo entendí ya lo entendí ahora la pregunta es y yo mientras tanto como hago porque hoy la gente a ver el mundo ha cambiado yo también cuando charlo acá y hablo de gestiones políticas ya no en sí de la seguridad sino más global más macro las gestiones políticas determinadas gestiones de un intendente gestiones de un presidente gestiones de un gobierno determinado siempre yo estoy pensando eso que es a largo plazo que notamos los resultados se toman acciones hoy determinantes y a largo plazo vamos a descubrir lamentablemente a veces somos como sociedad víctima de eso de descubrir si la gestión fue correcta o no en un plazo determinado las consecuencias se pagan después negativas o positivas ahora en un mundo tan exitista que yo repito acá la gente antiguamente mis papás me hablaban de un paraíso de que si yo era un buen pibe Jesús me iba a recibir a mí en el paraíso mañana mañana cuando yo partiera de la tierra si había sido un buen hombre iba a ir a un mundo mejor eso fue cambiando la conducta de la gente fue cambiando y también la creencia religiosa y aparecen iglesias evangelistas que te dicen pare de sufrir y ya porque en realidad la gente se desespera por el hoy hoy yo quiero disfrutar del hoy y el placer del hoy quiero vivir bien hoy entonces exigen resultados ya ¿cómo es que se hace para amalgamar ambas cosas y dar esa respuesta a la gente de ya porque me robaron ayer la moto o la garrafa de 13 o tengo que trancar mi casa es ya ¿cómo hacemos para ir llevando eso? los delitos que normalmente se tienden a tener en cuenta para ver cómo evoluciona el delito en general y no el delito que uno elige para demostrar un resultado negativo son 25 más o menos 30 no son dos o tres de esos 25 o 30 en estos años han bajado por lo menos 18 o 20 de esos delitos los que siguen complicados son la rapiña el hurto el homicidio y ahora se ha complicado la violencia doméstica aunque ahí nosotros no tenemos claro si lo que aumentó fue la violencia doméstica o aumentó el registro la violencia doméstica o las dos cosas correcto yo creo que aumentó las dos cosas pero también aumentó mucho el registro porque antes pasaba disimulado por otra 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 causa que además el propio policía la tomaba por otra causa antes totalmente y trataba de ocultar que había la mujer iba a hacer una denuncia y pensaba para adentro esta loca que habrá hecho para que el marido te pierde que habrá hecho entonces eso no pasa ahora no pasa ahora se va más a denunciar y aumenta el registro mucho aumentó el registro incluso aumentó el registro en la propia policía pero yo creo que aumentaron las dos cosas ahora esos delitos tienen lo decía hoy hay delitos que están intrinsecamente vinculados al comportamiento social y hay delitos que no están directamente vinculados al comportamiento social tiene que ver con una voluntad casi profesional que va a vivir del delito y bueno yo acabo de decir que se detuvo una banda entera de delincuentes mexicanos una de delincuentes chilenos no entera todos chilenos colombianos argentinos y el otro día me hicieron una presentación antes ayer me hicieron una presentación de cómo se hizo esto y había un policía que es un policía de larga data y un señor policía en determinado momento me dice y tiene razón esta es la esencia del trabajo policial y es porque era una investigación pero la señora investigación que involucró distintos actores y eso y que además después de agarrarlo devuelvan todo lo que se robó eso es un índice de mejora de la policía que no es la primera vez dan varias veces que no solo detienen sino que devuelven todo queda claro y eso es evolución y eso es parte de la reforma ahora lo que el delito que está intrínsecamente vinculado al comportamiento social es más difícil es más difícil es mucho más difícil pero a pesar de eso cayeron un montón y hay tres que siguen dando dando trabajo que son el hurto la rapiña el homicidio bien y ya hubo en cuanto a la rapiña hubo dos años consecutivos de baja este año nos estamos complicando y nos estamos complicando estamos estudiando si es complicación real o complicación del registro pero bueno eso lo veremos y eso es el resultado eso es el resultado no es el resultado que la gente espera pero el problema y esto yo lo voy a complicar a usted ahora usted me complicó a mí yo lo voy a complicar a usted si usted tiene que evaluar el trabajo de un médico lo puede evaluar en la vida cotidiana o lo puede evaluar durante la epidemia durante una epidemia el médico va a tener resultados mucho más magro que los de todos los días total bueno acá estamos en una epidemia si no me cabe duda una epidemia regional no nacional nacional estamos por debajo de la epidemia regional y yo le complico ¿por qué acá estamos por debajo de la epidemia regional? ¿qué tuvo que ver en eso estar por debajo el trabajo de la policía? ¿no habrá logrado la policía contener un crecimiento que en otros lugares mucho mayor? Mire le voy a ser honesto porque se logra confundir muchas veces una respuesta de un periodista con una aceptación política determinada y en realidad yo creo que sí ayer discutía con una con una llegada con una familia mía y yo le comentaba que si los índices te dan de que no estamos que estamos peor que antes yo te aseguro que se ha detenido mucho porcentualmente el tema delictivo y esta epidemia regional yo creo que podríamos estar peor es difícil decirlo y es difícil entenderlo pero yo estoy convencido pero antes quería yo decirlo a usted José Enrique usted puede entrar dije una cosa antes estoy haciendo uso de bonomín porque no lo tengo nunca y usted lo tengo acá a una cuadra ¿entiende eso verdad? entiendo clarísimo pero no le voy a hacer ninguna pregunta a usted usted se puede tengo un par para hacerles dentro de un ratito pero usted se puede mezclar en la respuesta cuando usted quiera que no hay ningún atrevimiento a nivel departamental en cuanto a los delitos que más inciden sobre la población las rapiñas se mantienen estables desde hace 4 años hay hurtos ¿ha aumentado los hurtos? en el 2017 bajamos casi un 25% de los hurtos y los homicidios se mantienen estables 1, 2, 3 ¿sabe que aqueja públicamente en la localidad con llamadas continuas de la gente el robo de motos es increíble como hoy te quiebran y se llevan la moto dentro de la dentro de la modalidad de hurto el hurto de la moto es la que tiene prevalencia pero no olvidemos que nosotros hace 5 años atrás teníamos un parque de motos que era bastante más chico y hoy en la ciudad de Florida circulan 30.000 motos entonces 30.000 motos es casi una moto por habitante que anda dentro de la ciudad de Florida hay no para robar dice usted seguro tal vez si comparamos la cantidad de motos robadas hoy con el parque que hay de motos porcentualmente quizás sea menor antes dice usted posiblemente ustedes son muy de las estadísticas y la gente es muy de la sensación diaria si, si, si no pero vale vale sin análisis no tiene razón pero la sensación pero la sensación diaria también tiene un aspecto de inmediatez porque el hecho que ocurre un hurto de una moto sale publicado el mismo hurto publicado por televisión o en Twitter porque ahora cada medio de prensa tiene varias ramas para poder manifestar para poder comunicarlo a la población entonces se repite muchísimas veces y a veces no pasa de haber dos hurtos de moto en el día que replicado parece en 20 bueno pero igual igual le debo confesar que en los últimos meses lo que he visto son aplausos sociales para usted a través de la red no pero si lo que nosotros entendemos que si bien a veces el hurto de la moto es un hurto menor para aquel trabajador exacto que junta 700 que aún la debe ahora que ahora la debe todavía porque está pagando la cuenta de la moto para ir a trabajar para llevar los buris a la escuela para llevar ese es el dolor del hurto ese es el dolor más grande y eso nos ocupa mucho a nosotros y hacemos muchos procedimientos sobre pero debo confesarle que últimamente han recibido más elogios que críticas con consecuencia de la acción al policial Florida tiene una muy buena policía más allá de si como tú decías hoy si yo sigo como jefe no jefe Florida tiene que tener la confianza en su policía porque tiene muy buena policía hay muy buena gente muy buenos hombres y mujeres que integran que están integrados a esta sociedad que son parte hijos de esta sociedad y que ellos luchan para que sus padres para que sus amigos para que sus vecinos tengan una muy buena convivencia y no pasen por periodos o momentos molestos o momentos angustiosos gracias jefe que se puede usted puede entrar en la conversación cuando usted quiera está permitido permítame por lo que él está diciendo porque usted quiso separar estadísticas de percepción cotidiana el jefe hace un rato me mostró la evolución anual de las rapiñas hasta esta fecha 2015 45 rapiñas 2016 25 rapiñas 2017 17 rapiñas este año 20 rapiñas la estadística recoge la percepción cotidiana entonces la percepción cotidiana como era cuando había 45 tenía que ser mayor porque había muchas más rapiñas al año siguiente hubo casi la mitad al otro año un poco menos la tercera parte a 28 46 ¿cuándo era 45? en el 2017 20 rapiñas que claro porque el ministro dijo este año y queda como que en 3 meses van 20 cuando dice este año habla del 2017 2014 46 2015 28 2016 17 2017 20 esto obviamente en el 2014 tenía que haber una percepción cotidiana mucho mayor y no está reunido con la estadística la estadística recoge y ordena la percepción cotidiana está bien pero a veces se dice que ustedes me muestran a mí o a la población lo que quieren mostrar y a veces no la realidad yo le pregunto algo porque ha sido cuestionado esto públicamente más por la gente y también por algún actor político porque en eso también tiene razón esto que debería ser política de Estado muchas veces es utilizado por unos y otros por los opositores a usted y por los cercanos a usted también hacen un uso político del tema de un interés político particular partidario indudablemente pero este se cuestiona la rapidez del esclarecimiento del Conrad del Encho y ahora se llama Encho y del Hotel Conrad como usted ya me repitió que agarraron a los mexicanos muy rápidamente en tres días estaban todos presos y en primer día es paradojal igual ministro ¿verdad? porque la policía no pudo detener el Quique dice la gente no se aleja de tener razón la policía detuvo el Quique ahora pero está requerido desde noviembre por matar a su pareja pero hay cosas que la gente compara a Serrín con Pan Rayado perdón no lo entendí compara a Serrín con Pan Rayado porque cuando el Conrad demora dos minutos dos minutos demora el robo y se vio las imágenes entran corriendo con vestido de forma particular y van pasando por gente que los ven con armas incluso entonces la denuncia a la policía se hace en un minuto o sea cuando todavía estaban adentro la policía demora dos minutos llega un minuto después que se fueron pero llega cuando mandó cerrar el departamento y mandó cerrar la zona entonces cuando los persiguen están encerrados los agarran agarran a un grupo no agarran a todos pero de ahí saca una composición de lugar por lo que dicen y los va agarrando de a poco a todos y los va agarrando de a poco a todos cuando lo hizo el Quique ahí vio separar en dos cuando mató a su pareja a su pareja que se ha requerido ahí primero voy a ir a la segunda y cuando mató a Florencia Cabrera también demora dos minutos y la policía también demora dos minutos en llegar pero le avisan después que se fueron no cuando todavía estaban adentro entonces demoran dos minutos después que se fueron en dos minutos en moto desaparecen eso es claro pero no es lo que cuesta la gente yo estoy separando estoy separando estoy separando pero hay imágenes esas imágenes aparecen y y y se viralizan y se conoce el Quique de determinada manera y lo investiga un fiscal un fiscal el fiscal Gómez cuando mata a la pareja es una situación más compleja yo no no voy a profundizar en esto demasiado pero vea si si lo has dicho no lo repito pero 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 no lo piensa estar rápido para para que 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 la que tiene el arma que con la que ahí que la mató es la hermana de ella ¿se acuerdan de eso? si y la policía hace determinados allanamientos y no los encuentra y después que no los encuentra una fiscal se queja que la policía no 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 en el caso de Maldonado en el caso de Florencia Cabrera y en el caso de Allison Pachón son tres fiscales distintos son tres fiscales los que dirigen la 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 investigación y lo hacen de diferente forma de diferente forma exactamente lo hacen de diferente forma y el que dirige la investigación es el fiscal la policía hace lo que el fiscal ordena hace lo que el fiscal ordena y le pide al fiscal medios que lo tienen que reservar el fiscal en el caso de de Maldonado todos vieron porque se vio en televisión era una mujer joven la fiscal se puso al frente y no había días ni noches estaba siempre ahí siempre ahí y cuando los agarran el jefe de policía dice que bueno que hicieron un grupo de investigación con la fiscal que le dio para adelante la fiscal y funcionó muy bien bueno en el caso de Gómez también todos lo vieron hacía declaraciones la única declaración que yo conozco de la primera fiscal es que se quejó de que la policía pero la que dije la investigación era ella y yo no quiero entrar no quiero entrar en discusión con los fiscales no quiero entrar en si se le dio todos los medios que la policía pedía no quiero entrar en esa discusión pero lo sabe lo supongo vamos a decir si lo digo lo sabe lo compromete demasiado no no si usted me dice lo sabe pero no lo voy a expresar para no complicarnos pero 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 más allá de eso porque la traducción simultánea que hace la prensa de esto es que falló la policía y a veces falló el fiscal no yo no quiero decir eso tampoco yo quiero decir lo digo yo no yo no lo voy a decir yo voy a decir que estamos en un sistema en que participan los jueces los fiscales y los policías y en ese sistema hay contradicciones entre los jueces contradicciones entre los fiscales y contradicciones entre la policía este es el nuevo CPP que está hablando para que la gente entienda el nuevo Código de Proceso Penal no es la adaptación de tres actores al nuevo CPP que es otra cosa correcto entonces me defiende el CPP está bueno si entiende y entendí que es correcto además y bueno y entonces digo que en esa adaptación nos estamos entendí la prensa seguimos tradicionalmente con lo de antes culpando a la policía no 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 la segunda parte de la pregunta que me hizo no me lo hizo pero yo me adelanto la policía en el caso de Aliso Pachón no tuvo presión social en el caso de Florencia Cabrera tuvo presión social sí los tres actores tuvieron presión social y los tres actores tuvieron contradicciones con y sin presión social entonces que después diga ah la policía actuó por la presión social es equivocado no actuó por la presión social actuó igual en los dos casos y bueno yo no no quiero decir quién actuó mal porque capaz ya me lo dijo igual no lo dije porque hay una parte que no se entiende y capaz no sé si lo entiende usted cuando un policía o la policía hace un allanamiento para buscar a alguien no hace uno hace varios ¿no? porque puede estar o no puede estar y además si son simultáneos mejor y a veces no encuentra a nadie que una persona que investiga se queje que no encontró a nadie no comprende el sistema porque la policía en el otro caso en el del fiscal Gómez hizo ocho allanamientos en uno agarró un fugado de la cárcel de Canelones en otro agarró un delincuente un rapiñero que estaba escondido donde y bueno entonces cuando pasa eso los que están en el entorno del que están buscando se sienten presionados y le dicen andate andate que me estás quemando totalmente y después todavía si la policía sigue con la presión llama agarra el teléfono y dice mira que está buscando detrás del lado de forma anónima y lo agarra es claro si no hay un sistema que presione todos no la policía todos que se faciliten faciliten la presión no funciona queda claro si no queda claro no porque lo que queda claro para la prensa es que la que no trabajó bien trabajó descansada en la primera parte fue la policía y no fue así también queda claro por eso le digo que queda claro su explicación pero está bien usted entienda igual que a la gente lo que le llega es eso el tema de la información de la prensa y la gente le dice pero y como y agarraron a lo mexicano en dos horas porque robaron el Conrad a un pobre cuando alguien mata a una pobre cajera que es madre de un bebé ahí pasan tres meses sin encontrarlo le cuento algo más ¿entiende? le cuento algo más los cajeros volar cajeros la policía llega a la conclusión que los que están volando los cajeros son una banda de chineros sí entonces le pide a un fiscal a la fiscal autorización para detenerlos no, dice no hay pruebas y sigan investigando la forma de investigarlo fue ponerse atrás se movían por todo el país y atrás de ellos iba la policía en esa si registraban cajeros se daban cuenta que registraban cajeros pero no no es prueba que van a robar entonces se dan cuenta que estaban registrando cajeros y en eso roban un supermercado en Belo Horizonte en el departamento de Canelones y los agarran y eran los que volaban los cajeros ahora no había presión social suficiente porque capaz que lo habían detenido antes pero no lo podían resolver no lo dejaron detener entonces la presión social existe pero cuando si volaron cajeros en Montevideo y lo agarraron en Belo Horizonte como que pasaron cerca de su casa ministro varias veces si 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 pero no volaron uno cerca de mi casa ah si volaron uno y volaron otro en Maldonado y volaron en tres departamentos están todos detenidos eso no o queda otra banda que está volando no detuvieron a uno nosotros no sé si son los mismos pero había todo toda una investigación que indicaba que esos seis eran queda claro usted que siente o que le produce estar constantemente en la palestra pública y que la oposición y parte de la gente estén pidiendo constantemente su cabeza usted como hace en el diario vivir con eso yo le soy honesto ministro le soy honesto yo creo que no hubiese yo aguantado hace rato muy seguido porque es constante la culpa es de Bonomi hasta las murgas porque juegan con eso que la gente repite la culpa es de Bonomi la culpa es de Bonomi es broma es broma llueve lógico se me cae el termo la culpa es de Bonomi yo entré en el 2010 en marzo ocho años si si pero tres meses después no me acuerdo cuando fue junio por ahí o antes se incendió una cárcel en Rocha murieron si recuerdo perfectamente ahí empezó esto así que llevo siete años y nueve meses más o menos con esto me acostumbré a ver si como está mal pero acostumbrado pero usted lo evade lentamente eso o ha tenido cargas emocionales complejas con eso no cuando uno tiene cargas emocionales complejas por lo general no se da cuenta así que si digo que no la tengo le puedo decir no me doy cuenta está bien está bien yo le pregunté una vez mano a mano la valoración de la vida de un compañero suyo un compañero político suyo de años y me dijo para usted que valor tiene un huevo frito yo le dije el valor de un huevo frito no se imagina como lo valoro yo que no lo tuve tanto tiempo y a veces me quedo con eso y me quedo para siempre nunca pensó seriamente en renunciar lo que alguna vez lo hizo creo que alguna vez el precepto de renuncia a Vázquez le dijo mire yo estoy en su orden si usted considera yo me voy no, nunca alguna vez lo leí son cosas diferentes muchas veces hay cosas que no 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 requieren o no es lo que lo correcto la renuncia pero si hay una situación política complicada y bueno sí siempre no no tenga ningún problema si considera eso no es renunciar eso es decir que que está la orden que su lugar está la orden para lo que considere el presidente le ha dado siempre un apoyo total yo no renuncie nunca bien y mientras los argumentos sean estos no no porque tenemos políticas diferentes entonces lo que ellos ellos buscan problemas además es muy oportunista cada vez que aparece un problema piden la renuncia pero lo que lo que hay de fondo es impulsar una política diferente entonces no 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 No, si lo tendré claro que cuando iba a un programa de televisión que tenía un dibujante muy bueno, que tengo creo que 10 dibujos de él, los tengo en casa, dos son en mi cabeza como Puchinbal y pegándome, así que lo tenés. No, porque una de las negociadoras políticas que veo constantemente haciendo uso de usted como Puchinbal es Graciela Bianchi. Aquí en Buenos Aires, en todos lados. ¿Le respondo en serio? Sí, en serio. Bueno, de las dos formas, respóndame, a ver. Bueno, me gusta eso, respóndame seriamente y después me lo mando. El primer problema mío con Graciela Bianchi fue cuando ella estaba en el Frente Amplio y era directora de un liceo y hizo un lío bárbaro porque en el liceo no había seguridad, entonces pidió seguridad. Recuerdo. Que se lo pusimos en la vereda, no en el liceo sino en la cuadra, le pusimos dos o tres policías. También recuerdo. Entonces armó un lío bárbaro porque ella quería un policía. No dos ni tres. No dos ni tres. Entonces armó un lío bárbaro. Pero no sé si usted quiso seguridad. Si son dos o uno, uno capaz que queda regalado ahí. Entonces capaz que te enseñan que serán dos para que tengan apoyo entre sí. No, pues yo quiero uno. Bueno, entonces ahí armó un terrible lío y ya a mí me indica que no entiende nada. Porque yo no me pongo adentro del liceo a decirle cómo tienen que dar las clases. Ella que no se ponga en la vereda, en la cuadra, que es el barrio, a decir cómo tiene que trabajar la policía. Entonces ya de ahí, y el lío que armó no fue un lío, sino más fue un terrible lío. Muy mediático llegó todo. Por un problema que no lo amerita. Entonces ella dice cosas que creo que si hay un hashtag con el renunciado no me hay otro para ella. Entonces no es muy, no es recibo lo que... Claro, pero eso es en serio y en broma, ¿cómo va a contestarme? No, en broma vamos a dejarlo así. Sí, se queda ahí. Vamos a dejarlo así. A mí me interesaba si le iba a contestar en broma. No, sí, pero no vamos a dejarlo ahí. No es recibo. Hay cosas... Hay gente de la oposición que hace críticas, hace aportes, y uno puede no estar de acuerdo, pero los tiene en cuenta. Yo qué sé, cuando el senador Larrañaga dice que se necesita una Guardia Nacional, y plantea que sean militares. Ah, iba a eso justamente. Yo creo que no, pero nosotros lo que hicimos parecido fue dentro de la policía, la Guardia Republicana, con determinadas características que pueda actuar, y aumentamos la cantidad de gente y le dimos, porque antes dependía de la Jefatura de Policía de Montevideo, y ahora tiene despliegue nacional y puede moverse. Entonces, la receta no me sirve, pero la receta que sean militares, pero que tenga que haber algo con mayor movilidad y que pueda apoyar determinadas cosas, lo hemos tomado. Tanto lo hemos tomado que dentro del Partido Nacional se armó una polémica. Larrañaga promoviendo a los militares y la calle POU diciendo que para qué los militares, hiciste la Guardia Republicana, que está muy bien entrenada, tiene muy buen armamento, tiene despliegue nacional. Bueno, polemicen entre ellos. Nosotros tenemos la Guardia Republicana y yo por lo menos tuve en cuenta el objetivo que perseguía el senador. Pero usted está de acuerdo con los militares en la calle. No, yo a esta altura yo no sé en qué lugares lo dije, porque me lo pregunté, lo dije hace un rato, no lo dije acá. No, acá no, lógico, si no, no me iba a contar. Usted está considerando que yo estoy muy viejo, entonces, que le estoy repreguntando. No, yo estoy... Dígame, dígame. No, que ya intervino el ejército en distintos lados. No el de Brasil de ahora, que no... Fue terrible, pero igual, terrible de ver, sí. Pero intervino en Colombia, intervino en México, y intervino bajo el concepto de guerra a las drogas, de la DEA. Guerra a las drogas. Y bueno, Colombia se hizo una guerra paralela a la guerra con las FARC. Usted dice que los resultados no son buenos. No, no son buenos, sino que los exportaron a México. Y en México fue peor todavía. Tan peor que todavía no terminaron. Y tan peor que lo corrupto ahí fue el ejército. Entonces el gobierno sacó al ejército y puso a la Armada Nacional. Y no tiene resultado, no da resultado. Al punto que el ministro de Defensa de México le pidió a nuestro ministro hace unos años, cuando vivía, Fernández Huidobro, que le rogaba, le pedía por favor que no dejara que la Fuerza Armada interviniera en tareas de seguridad. Porque a la larga se resulta peor. Entonces uno tiene que oír y ver lo que pasa. Y no responder al grito. Y además porque, yo qué sé, como la gente lo pide, yo quedo bien con la gente diciendo que... No lo veo, no lo veo así, no lo veo mal. Bien. Consecuencia de la libertad que... Pero es una cosa, eso es una cosa que militares apoyen tareas que son de otra cosa. Darle la responsabilidad, no. Cuando nosotros hacíamos operativos de saturación, como le decíamos, nos apoyaba la Fuerza Aérea con un helicóptero. Y no teníamos problema en eso. Pero no era la tarea de seguridad dada a la Fuerza Armada. Queda claro. Yo he desarrollado un resumen. Generalmente no lo hago, pero se podrá imaginar que hay una cantidad de temas que escapan a mis conocimientos y tuve que tratar de ingresar en muchos lugares para poder ir desarrollando esta entrevista y preguntarle cosas que fueran de vital importancia. En su desarrollo y la libertad que le he dado para que charle un rato y para que la gente lo visualice mejor, ha conversado de muchos temas que le iba a preguntar y que ya no es necesidad de que le pregunte. Así que voy a ir cerrando. Pero quiero preguntarle por algunas cositas. Para que me conteste más rápidamente. ¿Ha habido una orden de austeridad de parte del Ministerio de Economía y Finanzas en el comienzo de este segundo gobierno de Vázquez, de este tercero del Frente Amplio? Austeridad por las circunstancias que fueran. No voy a entrar en eso a hablar con usted como Ministro del Interior. Pero sí a preguntarle. ¿Esa austeridad propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas ¿Ha afectado un poco el tema del presupuesto policial? ¿Para no satisfacer algunas ausencias estructurales que pueden existir en muchas jefaturas del país? No, nosotros no tuvimos demasiados problemas. Nosotros mismos renunciamos a algunas cosas para los efectos de que el presupuesto fuera equilibrado. Pero los objetivos nuestros que eran el pago, después fortalecer el pago lo pudimos hacer. Instalar las 3.300 cámaras en el área metropolitana lo pudimos hacer. También recibimos... ¿Es positivo eso, verdad? No, recontra positivo. ¿Y hay resultados positivos? Sí, el pago explica la baja de rapiñas en el 2016 y en el 2017. A pesar de que en los últimos meses, los dos últimos meses se complicó y ahora sigue complicado. Fue positivo. Las cámaras son muy positivas. Llevamos más de mil cámaras instaladas en Montevideo. Pero recién a partir del 1 de febrero le sumamos nuevos visualizadores, 167 nuevos visualizadores. Que hasta el 31 de enero los visualizadores eran los mismos que estaban mirando mucho menos cámaras. Entonces es más difícil. Pero sí, es bueno desde los puntos de vista. El punto de vista preventivo y el punto de vista de la obtención de pruebas para presentar ante los jueces. Que al principio eran reacios, pero que ahora ya piden hasta la prueba de las cámaras. ¿Usted leyó el libro del criminólogo floridense Jorge Reyes, que también es funcionario del Ministerio del Interior, que se llama El negocio del miedo al crimen? No. No, pero me supongo que por dónde va, porque creo que... ¿El negocio del miedo al crimen? No, no, es el negocio para determinados operadores comerciales y empresariales que utilizan el crimen para mejorar su... Totalmente, totalmente. No, pero que hablan mucho de las cámaras. Es un buen regalo que le va a hacer usted. Es un buen regalo que le va a hacer usted al ministro antes que parta de Florida, regalarle el libro del doctor Jorge Reyes. Es un libro más que interesante, ¿no? Más que interesante. Él parte de Florida hacer el turismo. ¿Sí? Sí, hacer el turismo. Por otro lado, no ha partido... No sé si va a partir. ¿Ha cambiado un poco la cabeza usted desde cuando comenzó? Indudablemente todo cambiamos. Eso también. Pero no es filosófico el tema, es más real. Yo le puse esta idea, pero la llegada de un gobierno progresista significó como estandarte, puse yo el pesar en las clases sociales, más damnificadas por el sistema capitalista, se enviaron señales de contención para los más olvidados, eso es cuando aterriza el Frente Amplio como gobierno. Pero hoy, teniendo en cuenta una realidad cruda y diferente, ¿ha cambiado en algo la mentalidad de los integrantes de la fuerza política? ¿Usted ha cambiado como ministro del Interior en el ingreso a hoy? Hoy sí, a ver, le voy a explicar algo. Yo era estudiante cuando había racias en Montevideo, en un gobierno democrático, hubo racias y ustedes, yo recuerdo que el Frente Amplio y la izquierda se puso de punta por esas racias policiales, eso, de punta mal. Cuando ustedes llegan al gobierno veo que llevan adelante esa tratar de contener a esos lugares, y a esas personas olvidadas, de alguna manera discriminadas en un sistema capitalista duro que ha dejado a muchos pobres en la calle, que ustedes llegan a contener. Sin embargo, hace muy poquito vi un trabajo policial importante en el barrio Siete Zonas. Importante, diría yo, que hace muchos años que no veo un aterrizaje de autos, helicópteros, parecía Nueva York, una cosa gigantesca aquello. Dije, pa, pero cuántos bonitos móviles policiales que tenemos. Y usted hace ahí un trabajo policial que parecía una racia gigantesca que yo había visto como estudiante pequeña. Bueno, pero ha cambiado entonces un poco la cabeza y el pensar cómo ir solucionando esto y cómo, o no. Sí, la cabeza sí se me llenó de ganas. No, usted ya era que no se igualó hace mucho, ahora capaz que tiene más. Ha cambiado la historia de la delincuencia. No, pero yo creo que son incomparables las racias con lo que hacemos. No, no, está bien, está bien. La racia, yo le voy a decir que quise la racia. Pero usted entendió la idea igual, ¿verdad? Sí, sí, la entendió, pero quiero diferenciarla. Bien, diferenciarla. No le pido al jefe que lo diga, pero se lo digo yo. Bien. Las racias parten de una orden que tuvieron de detener 40 personas por comisaría, por noche. Sí, recuerdo. ¿Y cómo detenemos 40? Piden cédula, el que no la tiene se lo llevan. Entonces, eso era la racia. Y así lo hacían. Y estaba dirigida a gente, porque 40, una cosa es 40 que están robando y 40 que están bailando. Y estaba dirigida a los que iban a bailar. Tanto los operativos de saturación que hicimos al principio del primer gobierno nuestro, del segundo gobierno del frente, primero todavía no está en el Ministerio del Interior, eran con orden de allanamiento. Íbamos contra gente que estaba requerida y que se hizo el otro día. Bueno, había como 20 órdenes de detención. Pero es un nuevo accionar, ¿verdad, Ministro? No, es un nuevo accionar, pero con un distinto objetivo. Estamos de acuerdo, pero hay un nuevo accionar de la policía, ¿no? La racia en aquel momento la determinaba el objetivo, 40 por noche, por comisaría. Y acá era bajar la delincuencia en un barrio que está saturado de delincuentes y que están amenazando a los vecinos. Entonces, si quieres buscarlo... ¿Continuará con eso la policía? Yo creo que sí. Sí. Creo que sí. ¿Es verdad que la policía no entra en algunos barrios? Lo piden los vecinos. ¿Es verdad que la policía no entra en algunos barrios? La policía entra en todos los barrios. ¿Acá también? Porque acá me han dicho que la policía, ¿cómo que no entra en algunos barrios? Acá entra Montoro. Entra en todos los barrios. Entra en todos los barrios. Bien. Yo, para completarle la pregunta, porque capaz que le interesa, el problema no es si la policía entra o no entra. El problema es si pueden entrar tranquilamente y trabajar tranquilamente los que están llevando adelante las políticas sociales, educativas, de salud... Yo lo entiendo perfectamente. Y esos son los que tienen una dificultad. Sí, sí, totalmente. Entonces, si la policía no entra como entra ahora, sino que tiene que entrar para despejar el barrio... Bueno, y eso es lo que hay que lograr. La policía logre que entre esa gente. Eso es lo que hay que hacer. Pero eso, la polémica sobre la seguridad tiene dos puntas. Tiene la oposición, que pide más manos duras militares y no sé cuántas cosas, y gente... Ya a esta altura, usted lo dijo, el Frente Amplio ha ido avanzando en esto, pero todavía queda gente que dice, no, no. Las políticas de seguridad se llevan adelante con políticas sociales. Punto. Yo estoy de acuerdo. Pero no solo políticas sociales. Hay políticas policiales de contención, de disminución... Que hay que desarrollarlas. Que hay que desarrollarlas para permitir llevar adelante las políticas sociales. Estoy de acuerdo. Le entendí perfectamente. Perfecto. Ahí lo entendí. Usted entiende rápido. Yo creo que entienda que está escuchando y viendo. Sí, yo también. Pero no tengo mucho tiempo. Yo espero que la gente entienda rápidamente, ¿no? Yo espero. No lo va a repetir mañana, porque lo dije al Ministro. No, ¿esto? Sí. Sí, lo voy a repetir tantas veces que lo van a entender, porque lo repito de noche de vuelta a este programa, lo pongo en el portal para que lo vea quien quiera, y lo voy a transmitir para el mundo después, ¿sabe? Así que lo van a entender. Pero sí quedó claro eso. Desarrollar las políticas sociales con una acción policial determinada para complementar eso y permitirles que se lleven adelante. Más claro que posible. Para que en el mientras tanto, porque las políticas sociales tienen efecto a largo plazo. Pero no cree solo en la mano dura, usted, como plantean algunos. No, no, yo no creo en la mano dura. La represión, la mano dura. Yo no creo en la mano dura, yo creo en la mano justa. En la mano justa. ¿Más armas policiales equivale a una mayor seguridad? No, bien. La definición de mano justa era de Julio Guarteche. Dígamela de vuelta. Yo no creo ni en la mano dura ni en la mano blanda, creo en la mano justa. Bien, antes de irme, que me está apurando el agente del ministerio. Sí, a través de Saner, el compañero mío, el funcionario que me está diciendo desde hoy terminamos, terminamos. ¿Ha tenido acceso usted a una realidad floridense en cuanto a que se van a instalar cámaras de videovigilancia de parte de la intendencia, haciendo una policía paralela? Yo juego con eso de la policía paralela. Yo no sé si lo manejan así ustedes. En realidad una guardia municipal. Eso empezó hace tres años, pero ya se desvirtuó ese tema. Ya quedó... ¿No lo entiendo? ¿Cómo se lo entiende? Porque sí, porque... Están juntos trabajando ahora. No, no, de una policía paralela. Porque ellos, en el principio, manejaron, querían un espacio de policía paralela y eso no se puede dar. Y lo que ellos querían tener, lo mismo que hacían los cuidadores de parques, jardines, o los serenos, cambiarlos por policía. Y en eso estamos. Pero los policías... Serían ustedes. Serían nuestros, exactamente. Pero usted sabe de videocámaras. ¿Apoya las videocámaras de parte de la intendencia? Nosotros hemos trabajado en todo el interior, llegando a acuerdos, a veces con la intendencia, con los comerciantes, de hacer un proyecto. Y después vemos cómo lo financiamos. Y muchas veces lo financiamos por las tres partes. Otras veces el ministerio pone algo más, a veces menos, según lo que se acuerde. Acá ya hay cámaras. Entonces, si se va a ir por más cámaras, nosotros no tenemos problema. Pero hay que hacer un proyecto que incorpore de las que hay a las nuevas. Y eso tiene un requerimiento técnico que ahí, si nosotros entramos, pedimos que el estudio técnico lo haga el ministerio a través de los organismos especializados. Y aquí no quieren. No, no. La intendencia... Nosotros, las cámaras que hay fueron todas costeadas por el Ministerio del Interior. En un primer proyecto, la intendencia iba a participar. Después, la intendencia, como ustedes saben, se largó aparte. Hizo un proyecto de cámaras que la está terminando de instalar, o ya la tiene casi instalada, que apunta más bien al control del tránsito, y a parques y jardines. Dentro de eso, nosotros... ¿Han tenido diálogo para la colocación de las cámaras? Hemos tenido diálogo. Ellos nos preguntaron a nosotros dónde teníamos las cámaras nosotros instaladas, y en base a eso, ellos hicieron su planificación. Lo que nosotros... Continuamos con el diálogo con ellos, porque si bien las cámaras de ellos apuntan al tránsito especialmente, y algunas zonas de... Como puede ser el Prado Piedra Alta, y algunos otros lugares, que tenían sereno, y ahora lo han sustituido por cámaras, es que... El tema de la filmación tenga un respaldo jurídico aceptable para que nosotros podamos trabajar con esas cámaras, y llevar como prueba, si ocurre un hecho determinado, ante la justicia. Lo voy a traer prontamente para hablar un poco más sobre ese tema, porque veo que en la pausa suya usted tiene más cosas para decirme, pero después lo hablamos. Pero son cosas locales, y el Ministro habla de cosas nacionales, de la Policía Nacional. Pero estoy seguro que está al día en ese tema, que usted lo tiene al Ministro al día en ese tema. No, nosotros en otro departamento ha sido un poco más integral. Es más integral, sí, sí. No solo la policía puso uno y que alguien pregunte dónde están para poner otras, sino que se ha hecho un conjunto en otro departamento. Aquí no, pero este es el único departamento que no. Aquí arrancamos un conjunto. Y después se separaron, después se divorciaron. Nosotros no nos divorciamos. Bueno, se separan, se divorciaron. Se alejaron. Son sinónimos. Se alejaron. Nosotros no nos llevaron el divorcio. Se alejaron. Nos llevaron el divorcio. Exacto. No, no. Bien, nos vamos. Antes, ya conoce el futuro del... Porque acá se ha manejado, hace tres años venimos manejando la posibilidad de que José Enrique Chabal, quizás el próximo año... Mauri, vos, sí, escuché algo. Bueno, vamos a averiguar. Vamos a averiguar. José Enrique Chabal parte y no, no, no sé, no sé, a mí no me han dicho nada, no sé. Él siempre es muy recatado para contestar y te dice, no, no, yo no sé. La verdad a mí no se me ha dicho nada, no puedo decirte sin cine, no ni nada. ¿Cuál es el futuro? Chabal, porque hace poquito sentí que se iba para Montevideo. Se iba para Montevideo, sentí que en marzo, abrí, se iba para Montevideo. Eso es correcto. Y a fuerte sincero, yo creo que en los tres, cuatro últimos años, una vez se consideró la posibilidad, pero no prosperó. Le creo, le creo, porque sube la bien. No para Montevideo, no para Montevideo. No, está bien, está bien. Pero no prosperó. Así que de eso no vamos a hablar, porque no sabe. No, no tiene idea. Hay dos caminos para, o el director de la policía me lo sugiere a mí, o yo se lo sugiero a él. Y yo no se lo sugerí a él, ni él me lo sugerió a mí. Así que no, 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 está todo más o menos igual. Bien, y una pregunta personal que hace tiempo, yo me cuestiono hace muchos años, cuando lo veo a usted, a usted lo veo muy recurrente, en televisión, en casa. Y lo miro, lo miro, lo miro, lo miro en tele. Y vi el carnaval, ahora veo que hasta un muñeco suyo hay que está igualito a usted. Me hizo reír mucho, le estoy sincero. Y me cuestiono yo, vos no me se reirá en la casa alguna vez, a carcajada, es lo que me pregunto yo, ¿no? No sé. Pero ríe usted, sí, usted ríe, siempre sale serio, siempre sale dos con serio. Es, pero fíjese que es medio difícil salir, sí, a la risa, ¿no? Sí, hubo un tres homicidios ayer, él no, no le dan ganas de reírse. No, no le dan ganas de reírse. Pero sí, en su vida particular, ¿alguna vez se ha sonreído? Sí. Ah, pero por favor. No, porque queda tan ojo, dice que parece que no. Le digo, sí, vamos a reír al ministro hoy, un poquito. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Un placer, un placer para poder aterrizar en el interior y en lugares como este, la posibilidad de que usted también se exprese, es bueno eso para la población, muy bueno, conocer de primera mano el trabajo que se hace y lo que usted tiene para decir. Dicen muchos de usted, ya es tiempo que usted también diga, se exprese directamente, la gente creo que lo valora eso. Gracias por venir. Un gusto. Gracias, jefe. Ya vamos a estar en una mesita redonda que estoy preparando para el comienzo de la próxima temporada, vamos a tratar de llegar con el doctor Jorge Reyes y con algunos integrantes más de un sistema que me interesa hablar de gente siempre con el tema de seguridad. ¿Saben? Un gusto tenerlo. Igualmente para mí. Una pequeña pausa y ya regresamos, hay más rompecabezas.